Hay un montón de gente Me quieren robar Espérate ¿Cómo los pateo? A ver, hay como 500.000 lechugas A ver Ah, tengo que hacer Ah, con él los pateo No me deja patearlo A ver No, no los puedo patear Ah, no Déjeme hacer parkour Ajá, pero ¿por qué soy este viejo calvo? ¿Por qué soy ese? Mira, mira, viene Dani, Dani Toma, toma, toma Toma Pero, pero Brian, quédese quieto, ¿ya va? Ok, ah, ok, tengo que estar Ya, pues, atrás Atrás, pues, ya, 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 ya Quédeme en paz Parecen testigos de Jehová Oye, eso es un insulto para mí Pero, pero Déjeme saltar No, pero No, te mamaste Eso fue, bich ¿Por qué corro así? Corro como unos bichos estos de los titanes ¿Cómo qué? No los puedo patear más rápido Tras, perro No les voy a decir a Onichan Ya les dije que no Ya déjenme Ajá Este sapito Pero Bájate de mi calva No No Ay, por No, no Por estar viendo Ay, por estar viendo el sapo Debes brincar por el portal, Mirna Pero Coño, a ver Si el portal del Madre Porque me partí la madre Ay, no Sí, me tengo que montar en el Allá me están esperando dos No, no, no No, no, no Pero No, no, no Espérate, espérate Que estoy pensando cómo pasar No pueden Ya, espérate No, era para el otro lado Mira, Simba El muñequito de Simba De paso que llega Se ríe de mí Te mamaste Bueno, Factory Ya Déjenme Déjenme Siempre aparecí a un ladito No, Factory No, no, no Espérate Vamos a hablar Ya, ya Cálmate Déjenme montarme En el tronco Ahí está Ajá No es de frente Es por aquí Donde está aquel sapito No te vas a montar, Kevin Mira cómo estoy esperando No te vas a montar Nada, nada Este tronco es mí Uy, sí, está No, Kaiser No, no La p*** No, no Vale, iba bien Iba bien Tenía que ver No, vale Cuando yo vaya bien No, no escribas Quiero llegar al final Para que me dan A ver si me cambio Este personaje pelón Está todo calvo Parece el bicho Ese de los pitufos O sea No hay otra forma Pero, Kevin No hay otra forma De Ya, ya lo puedo patear ¿Y qué más? Les puedo lanzar piedras Miren Pa' tu casa, loco Mira, te voy a mandar Pa' el lobby Con una pedrada Tumbo como a tres Oye, yo tengo un checkpoint A ver Un checkpoint A ver Ah, no Pues qué bueno, ¿no? El checkpoint Es el Al inicio de los juegos Vale tres hectáreas De De ñonga Pero está ahí Es que ustedes no bajan Perdón por afectar Tu salud mental Ja, 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 ja No, es que yo Quiero llegar al otro lado Quiero ver que Ahora sí, mira Lo voy a reventar a piña Toma No Ahí está, pues No, Kevin No, Keila Maldita sea No puede Dele en van Hay que recomiendo El juego XDDD A ti lechuga Será Hola, Abel ¿Cómo estás? ¿Querés mango? Ay, no Ay, no Ay Ya le creo Pegar a Abel Pero Toma En la rodilla Listo, listo Listo El De su madre Abel Ya Espérate Aquí tengo que saltar Normal, ¿no? Ay, esto se cae Ay, verga No, 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 no Uy, lo pasé Lo pasé Lo pasé No, no Sáquese Uy, llegué a la isla Llegué a la isla Ay, que fue Corre Hugo No No, no, no No, no, no No, por favor No, por favor No, no, no Espera, espera ¿Esto qué es? Ay, mira Aquí se pueden quemar Ah, este es el checkpoint A ver Ustedes se acercan al fuego A ver Se pueden quemar con el fuego A ver Es que ustedes son Ustedes son una entidad La ranita que está allá Me dice que es por allá Pero es que es imposible Ah, este sí es un checkpoint No, no Y estaba seguro Pero 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 Kevin Pero Toma Pero ya, ya Ni siquiera Déjenme un respiro Pero Jordan No Pero Acababa de llegar No, no Imposible Ay, coño Es por ahí Es por ahí Lo que pasa es que no se ve ¿Ahora para dónde? Pero no veo un carajo Miel charrana de mi Miel charrana de mi Y que Pou Cuando llegas a una convención Con cosplay Me puedo tomar una foto contigo 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 Ah, ¿cuál roca? ¿Cuál roca dices, Heavy? Yo no veo ninguna roca Ah, no, ya la vi Es esta Esta vez se lo paso, se lo paso Hola, Dani, ¿cómo estás? Sí, 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 saludos, Dani Todo bien, ¿cómo está la familia? Todo chévere, sí, 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 sí Ahorita tengo una reunión No puedo hablar con todos Estoy ocupada No puedo hablar No, no, esta vez se lo voy a lograr Plácata Esta vez sí lo logro Llego, checkpoint Todo bien Vamos a reírnos Vamos a celebrar El juego dice gratis Pero el verdadero precio es la cordura XDD El verdadero precio es tu salud mental Yo soy muy... Muy inocente Lechuga me dice Este juego te va a gustar mucho Porque tiene ranitas Yo dije Oye Tiene rana Debe ser muy bueno No 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 No